El vocero de la Comisión de la Verdad, Rodrigo González Barrios, solicitó al boxeador Saúl Álvarez Barragán Canelo el también socio de la Fundación Valor y Principio de Dar. Se presente a declarar sobre las aportaciones económicas, propiedades y sociedad del ex gobernador, Roberto Sandoval Castañeda, quien ha sido denunciado por presunto enriquecimiento ilícito, el miércoles la Fiscalía de Nayarit pidió para continuar con las investigaciones que a la Fiscalía de Jalisco, citar al Canelo, quien está enterado del proceso, pero no aún no se ha confirmado la fecha, sin embargo espera que sea lo más pronto posible, para que el caso vaya avanzando. La Fundación Valor y Principio de Dar recibe el apoyo monetario de la Fundación de Rehabilitación Infantil con Equinoterapia Antes de Cristo, RIE, ubicada en Tepic y creada en el 2007, misma que brinda rehabilitación a niños por medio de la equinoterapia, hidroterapia, terapia ocupacional, atención psicológica, atención médica y terapia para padres. El edificio de dicho centro según expertos tiene un valor de alrededor de 100 millones de pesos, recurso que no se sabe de dónde salió. Esta propiedad, creen que es de Sandoval, motivo por el que, esta fue de los primeros aseguramientos que hizo la Fiscalía, para evitar que se llevara alguna acción legal sobre el bien inmueble. Sandoval Castañeda mantenía lazos con el boxeador incluso fue quien empujó y apoyó su carrera, ante ello, la amistad, según informa González Barrios, también brincó a los negocios, es por eso la importancia de que este personaje comparezca. Más información en el blog del narco punto com.